Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Vídeo breve, rápido y conciso, cortito y al pie sobre esta pequeña sección que nos hemos inventado en nuestro canal de Misterio51 Radio en YouTube un poquito dedicado al hardware pero al hardware de una manera ligera siempre apoyándonos en nuestro compañero youtuber del mundo del hardware Christian Torotocho Review su canal, echarle un ojo porque nosotros lo usamos mucho de guía y hablamos con él para muchos asuntos de este tipo. En este caso hoy os voy a hablar un poquito muy brevemente del tema de los microprocesadores del Ryzen 9 3900X que digamos que se pelea con el i9 por el liderazgo que en multitarea le gana pero sin embargo en juegos el Intel i9 saca un poquito de FPS más eso es otra guerra que no tiene que ver porque son muy altos de coste y de rendimiento. Hoy quiero hablaros de algo sencillito de la línea por ejemplo y 5 Ryzen 5 en este caso nuestro amigo Christian tiene aquí 2 Ryzen 5 nos iríamos por ejemplo a un 3600 un coste asequible 200 y pico euros trabaja la multitarea decentemente maneja los juegos estupendamente es el más vendido para juegos y no es caro lleva su placa AMD todo es AMD y va perfectamente es un microprocesador que yo os recomiendo mucho si no queréis hacer una inversión muy alta soporta bastante bien los trabajos de multitarea evidentemente no hablamos de edición de vídeo con programas súper pesados que en un momento dado los tira porque ya hablamos la semana pasada de que los ordenadores tienen que ir compensados en este caso los microprocesadores son una parte esencial y el Ryzen 5 en este caso es un microprocesador que va muy muy bien no es excesivamente caro de hecho por ejemplo lo comparamos con el Ryzen 9 P3900X y hay unos 230 euros de diferencia o sea el doble pero sin embargo trabaja muy bien para todo que queréis montar un PC para editar como os digo de una manera ligera para editar audio sin problema para que vuestros hijos jueguen también con el PC el Ryzen 5 va estupendamente no hace falta gastarse mucho más aquí por ejemplo vemos como está paseándose por la tienda y vemos ese ventilador grande luego más adelante si os metéis en el vídeo buscáis Torotocho Reviews encontraréis que hacen montajes de todo tipo con microprocesadores de todo tipo a todos los niveles pero una inversión en microprocesador para un ordenador medio que sirva para jugar para editar para editar audio no solo vídeo porque ya os dije que hay que ponerle más cositas hoy solo hablamos del microprocesador el Ryzen 5 va muy 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 bien excesivamente bien para el coste que tiene incluso como veis traen ese de la línea de 2000 ya está la 3000 pero vienen con su propio ventilador con lo cual no es necesario que gastemos otros 40 euros por ejemplo en un ventilador de calidad media vale un ventilador de calidad alta para un microprocesador se puede ir hasta los 100 euros en este caso AMD nos lo incorpora como veis queda súper bien además ya vienen con su RGB para los chavales que le encantan tanto la feria de luces pues viene con sus lucecitas mantiene una temperatura estable sobre el microprocesador y aguantan muy bien las tareas de estrés ya os digo fijaos los Ryzen 5 que baratos están los hay de 117 euros en este caso y esto que ya tiene algo de tiempo todavía han bajado más los hay hasta de 200 y pico de euros el más alto echarle un ojo cuando vayáis a comprar un PC recordad que no es necesario que vayamos yo es que estoy muy en contra de los ordenadores premontados nos meten unos goles de la leche por eso vamos a hacer estos pequeños vídeos cortos para ir conociendo qué partes del ordenador podemos elegir los microprocesadores no hace falta que nos vayamos a uno muy alto y muy caro este nivel es estupendo para casi todo y recordad para verlo todo bien ampliado información sobre cuántos núcleos tiene e hilos que hace cada núcleo los hilos pruebas como hace Cristian aquí un poquito más adelante tipo B con prueba de la CPU hace luego Cinebench R20 R15 que son pruebas de estrés para ver hasta qué nivel llega nuestra CPU entrar al canal de Torotocho Reviews y efectivamente él será el que os dé detalles de todo esto si no a nosotros nos saldrían aquí unos vídeos larguísimos y no terminaríamos nunca solamente la intención de que poquito a poco los que hacéis también contenido como yo de audio pues nos vayamos dando cuenta que podemos hacer un equipo muy serio con un hardware escogido por nosotros a nuestra necesidad caja silenciosa microprocesador adecuado memoria rana adecuada y así todo tarjeta gráfica adecuada que vamos a jugar que vamos a editar el vídeo ya hablaremos de qué tipo de tarjetas gráficas necesitamos para esto así que nada os prometí que hará un vídeo corto si queréis más información en concreto de qué microprocesador quiero para esto qué microprocesador quiero para otro me lo comentáis abajo en los comentarios y yo os haré un especial o hablo con Cristian o recomiendo algún vídeo en concreto o hablamos del microprocesador que queráis para la función exacta que queráis hacer recordad suscribiros al canal de Misterio 51 Radio a Torotocho Reviews Misterio 51 en Evox y ahí abajo tenéis todo donaciones redes sociales todo 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 para seguirnos a todas partes un fuerte abrazo amigos nos vemos pronto en otro vídeo express de hardware en el vídeo